La noticia del momento. Varias unidades refuerzan la seguridad en el santuario. Estos días llega gente del Perú al pie a los pies de la Virgen. Diálogo, alcaldía y choferes. El encuentro entre ambas partes terminó con algunos compromisos. Por ahora no se habla de ruptura y paro. Aborto clandestino. Una niña de 12 años embarazada en una violación fue obligada a interrumpir el embarazo con 32 semanas de gestación. Retardación de justicia para el régimen penitenciario. Los jueces tienen responsabilidad por los más de 13 mil preventivos en cárceles del país. Fútbol profesional. Cuarta fecha del clausura. El Tigre recibe a Destroyers de Santa Cruz desde las 20.30 en el Siles. El desarrollo de toda la información en instantes. Acompáñanos. La noticia del momento.